Música Luego de lo vivido allá en contra el FC Santa Lucía, ¿qué se recoge, qué hay que corregir y qué también se valora del trabajo de tu equipo allá en la Costa Azul? Sí, buen día, pues sí, lamentable lo del partido pasado, creo que nos sirve de enseñanza, creo que estábamos haciendo un buen juego, y perdemos por un gol en táctica fija, entonces ahora para el partido que viene más concentración, y obviamente intentar y seguir por el camino que veníamos, con la posición, con los movimientos para el ataque, tratar de hacer daño al equipo rival, y pues como le digo, orden y concentración que va a ser lo más importante. Ya se viene un partido duro frente a comunicaciones, aunque no se veía la antigua de las fases finales, ¿será importante demostrar lo que se tiene este sábado? Sí, como le digo, vamos a tratar de seguir por el camino en el que terminamos el torneo pasado, sabemos que enfrentamos a un equipo que se reforzó bien, que tiene buenos jugadores, y pues obviamente estamos conscientes que no va a estar fácil, pero tenemos la calidad de jugadores también para ser competitivos, y tratar de buscar, pues obviamente un campeonato más, está empezando el torneo, y pues si queremos hacer eso, tenemos que empezar bien en casa desde el primer juego. Mena, como capitán del equipo, y también como uno de los líderes de la saga defensiva, se tiene un nuevo compañero ahí, Oscar Castellanos, ¿cómo han visto el trabajo junto a este nuevo compañero? Pues bien, ya lo conocemos de varios años que él ya estaba acá, entonces creo que le sentó bien el haber podido tener minutos en otros equipos, y pues bien aportar, obviamente esperando la oportunidad a él o cualquier otro, pues sabemos que va a aportar, vamos a esperar quién va a tocar de titular, y el que sea, pues sabemos que va a cumplir y va a aportar al equipo. Mena, ¿cómo has visto el trabajo del equipo? Que le toca ahí refrescar la idea un poco de profecía junto a los nuevos elementos. Pues bien, creo que obviamente va a tomar tiempo, hemos tenido poco tiempo de trabajo, pero creo que bien, la idea es muy básica, entonces pues esperemos que nos dé resultados lo más pronto posible. Lo último fue un empate acá en casa frente a Comunicaciones, ahora ustedes están obligados a esa victoria, y tomando en cuenta que el torneo es bastante corto. Sí, tenemos que empezar a ser fuertes acá en casa, tratar de sumar y ganar los puntos posibles.